Vamos a informar sobre la distribución de la vacuna en esta semana. Adelante, por favor. Se recibieron entre el 15, 30, 31 de julio, 3 y 4 de agosto, una serie de vacunas Pfizer, AstraZeneca y CanSino. Estas fueron trasladadas a INCAN y a Virmex para su lotificación y se determinó la distribución de 4 millones 133 mil 63 dosis. Estas dosis fueron distribuidas por vía aérea y vía terrestre, por vía aérea con aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, un total de un millón 390 mil 553 dosis. Estas se distribuyeron el jueves 5 de agosto y el lunes 9 de agosto. El día 5 se establecieron dos rutas con aeronaves de la Fuerza Aérea, la ruta 1 cubriendo Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sonora, la ruta 2 cubriendo Quintana Roo. Y el día lunes 9 se hicieron dos rutas para cubrir seis estados, la ruta 1 Chihuahua, Sonora, Baja California y Sonora, y en la ruta 2 en Chiapas y Yucatán. La distribución terrestre se realizó de la siguiente manera, fueron 2 millones 742 mil 510 dosis. Se hicieron dos rutas el día jueves 5 de agosto, donde acudieron los estados a Virmex a recoger sus vacunas, que fueron Morelos y Puebla. El día sábado 7 se hicieron siete rutas, que también acudieron a Virmex, que fueron los estados de Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. Y dos rutas que salieron de Virmex hacia el estado de Veracruz y Tabasco, que fue esa la ruta 1, y la ruta 2 hacia Oaxaca. El lunes 9 de agosto se hicieron, se organizaron cinco rutas para cubrir nueve estados. En la ruta 1 se cubrió Michoacán y Jalisco, la 2, Guanajuato y Coahuila, la 3, San Luis Potosí y Nuevo León, la 4, Guerrero y la 5, Nayarit y Durango. A todas estas rutas terrestres se les dio la seguridad, como se ha venido haciendo, a través de fuerzas del Ejército, de la Guardia Nacional y de Marina. Adelante, en resumen, la distribución realizada 5, 7 y 9 de agosto, fueron transportadas 4 millones 133 mil 63 dosis, 1 millón 390 mil 553 vía aérea y terrestre, 2 millones 542 mil 510, 742 mil 510, perdón. La distribución abarcó a 29 entidades federativas, se materializaron 37 movimientos terrestres con sus respectivas escoltas de seguridad, 18 movimientos aéreos con 25 horas y media de vuelos para la distribución a los diferentes lugares, empleando 1.126 hombres, 111 vehículos y 4 aeronaves. Esto es el presidente.